Bienvenidos a Books and Books, gracias por estar aquí para esta presentación especial que forma parte de los eventos rumbo a la trigésima Feria Internacional del Libro de Miami. Muchas gracias a la Feria y al Centro de Literatura y Teatro de Miami Dade College y gracias a Edward Benítez de Random House por traernos a este gran autor, Edmundo Pazondlan, para esta presentación tan especial. Bienvenidos a todos ustedes que están también allá con nosotros desde su hogar, esto es una cosa nueva que estamos haciendo, estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí. Les voy a leer un poco del autor y luego mejor los dejo ya con él, ya hemos esperado. Edmundo Pazondlan nació en Bolivia, es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, es autor de nueve novelas, entre ellas Río Fugitivo, La Materia del Deseo, Palacio Quemado, Los Vivos y Los Muertos y Norte. La novela de la que nos va a hablar hoy. Y de los libros de cuentos, Las Máscaras de la Nada, Desapariciones y Amores Imperfectos y Billy Booth. Ha coeditado los libros Se Habla Español y Bolaño Salvaje y sus obras han sido traducidas a ocho idiomas. Ha recibido muchísimos premios, entre los que se destacan el Juan Rulfo de Cuento y el Nacional de Novela de Bolivia. Ha recibido una beca de la Fundación Guggenheim, colabora en diversos medios, entre los periódicos, entre ellos, perdón, los periódicos El País y La Tercera y las revistas Etiqueta Negra, Qué Pasa y Vanity Fair. El mundo es considerado una de las voces más arriesgadas de la literatura latinoamericana. Perdón, esto del vivo es un poco… le agrega un poco de estrés a la cosa. Bueno, al final de la presentación vamos a hacer preguntas y respuestas y para que nos escuchen las personas que están en el hogar, vamos a pasar el micrófono para los que quieran hacer una pregunta. Bueno, sin más, por favor un enorme aplauso para el mundo Pazoldán, que llegó esta mañana muy tempranito. Buenas tardes, es un placer estar aquí, muchísimas gracias a Gloria y a Books and Books, a Miami-Dade Community College, a Mariela, a Edward, a Random House, por haber hecho posible esta visita. No estoy tan lejos como parece, vivo en un pueblito en Nueva York, más cerca de Canadá que de Manhattan. Decimos allá que estamos centrally isolated porque todo nos queda a cinco horas. Vivo en Nueva York, una vez un amigo me dice, estoy en Nueva York, te puedo ver. Y me dio pena decirle, sí, por supuesto. Y luego le tuve que contar que había tenido que tomar el bus cinco horas para verlo. Así que nada, es un placer estar acá, voy a hablarles de la novela Norte, lo que más me interesa es entablar un diálogo con ustedes, así que voy a tratar de ser breve para poder hablar más con ustedes. ¿De dónde sale esta novela? Bueno, quizás vale la pena contarles un poco de cuál fue el génesis de esta novela. Yo hace como ya cuatro o cinco años, estaba justo, Gloria en la presentación mencionó, hice una antología, recopiló una antología de ensayos sobre Roberto Bolaño, y en esa época para escribir el prólogo estaba leyendo mucho a Roberto Bolaño. Y en una de sus novelas, en las más conocidas, Los detectives salvajes, hay toda una sección que se llama Mexicanos perdidos en México. Y cuando vi ese título, pensé, Latinoamericanos perdidos en los Estados Unidos. Y dije, ah, ahí hay una novela, pensé que ahí podía simplemente comenzar a recopilar historias de latinoamericanos perdidos en Estados Unidos y que se podía armar una novela. Entonces, el primer proyecto fue un proyecto, como me dijo un amigo, fue un proyecto más sociológico que literario, porque también había visto esta película Crash, y me gustaba esta estructura de varias historias que luego terminan, se van cruzando. Pero Estados Unidos es un país inmenso, entonces en mi primera versión yo tenía como siete historias, pero eran siete, quería contar historias de diferentes formas de llegar a los Estados Unidos, de inmigrantes que habían llegado a estudiar, como yo llegué a estudiar con una beca de fútbol, de fútbol-soccer, gente que había venido a trabajar a los Estados Unidos, gente que había entrado sin documentos, y todas esas historias se iban cruzando. Había un personaje, un peruano inmigrante en Miami, habían otros, un salvadoreño en Nueva York, habían otros en California, pero como me dijo este amigo, me dijo, cuando leí yo las primeras cien páginas que tenía, me dijo que claro que no funcionaba como novela, me dijo cuál era la historia, estás tratando de hacer una radiografía de la inmigración a los Estados Unidos, pero eso no es una historia, eso es sociología. Entonces dejé el manuscrito, y pasó un buen tiempo, y fui de visita a la universidad donde estudié, en Berkeley, en California, y por una de esas cosas del azar, un día entré a un café, y en el café estaba un suplemento de arte de un periódico, el San Francisco Chronicle, y en toda la contratapa estaba dedicada a un pintor mexicano del cual yo jamás había oído hablar, un pintor que se llama Martín Ramírez, y me puse a leer, y ahí en toda la contratapa había fotos de algunos de los cuadros que pintó Martín Ramírez a lo largo de su vida, eran cuadros, eran como muy obsesivos, de túneles y jinetes, y más túneles, y puentes, y también trenes, muchos trenes, leyendo sobre Martín Ramírez, me enteré que, a ver, uno de estos mexicanos que llegaron de inmigrantes en los años 20, en el siglo pasado, y que llegaron para construir las vías del tren en California, y cuando llegó la crisis del 29, cuando explotó, cuando cayó la bolsa, el crash del 29, muchos mexicanos, muchos inmigrantes quedaron sin trabajo, quedaron en la calle, y lo que hacía la policía en ese entonces, lo sigue haciendo muchas veces, cuando veían a un inmigrante en la calle que no tenía papeles, o que no tenía trabajo, lo agarraban y lo llevaban a la frontera y lo deportaban, pero a él cuando lo agarraron no pudo comunicarse, tenía un retraso mental, no podía comunicarse bien, luego le diagnosticaron esquizofrenia, entonces lo… no estoy contando toda la novela, pero es que esta historia me fascina, la de Martín, entonces lo terminaron llevando, en vez de deportarlo, en vez de mandarlo a la frontera, lo mandaron a un psiquiátrico, a un manicomio, y ahí pasó 40 años de su vida, y ahí se dedicó a pintar, y ahí poco a poco, hoy digamos, bueno, como estas cosas que solo ocurren en los Estados Unidos, un curador descubrió sus pinturas en un psiquiátrico, y luego el Smithsonian compró cuatro cuadros, y poco a poco, y ahora es considerado como un pintor importante, en el arte de la cultura hispana, en los Estados Unidos, y me pareció una historia fascinante, como que daba lugar a muchas metáforas, o sea, englobaba, condensaba, varias de las cosas que a mí me interesaba explorar en esta novela, la historia de alguien que básicamente se… pierde su comunidad de afectos, no puede volver a México, y termina extraviado en los Estados Unidos, no logra construir una comunidad de afectos, desde el punto de vista de su arte, pudo haber sido exitoso, pero en realidad en su vida, durante 40 años, estuvo encerrado en un psiquiátrico, y se perdió, se perdió como mucha gente, se pierde en este país, entonces, de pronto eso reactivó la historia, la novela, y pensé que de las otras historias que tenía, podía recuperar historias, más bien relacionadas con la frontera, entre México y Estados Unidos, entonces, de ahí me quedaron dos historias, de una estudiante que quería dibujar cómics, y de la otra historia que curiosamente, tiene una conexión con mi biografía personal, la historia de Jesús Maturino Reséndiz, que era un asesino serial, un psicópata, ¿por qué? No tengo yo cara de psicópata, no, puede ser la parte, yo llegué a Estados Unidos en 1988, y cuando llegué, llegué, vivía con unos, llegué a la universidad, y me pusieron en los dorms, con tres chicos norteamericanos, y todo el tiempo estaba encendida la televisión, estaba encendida en CNN, mis primeras semanas en los Estados Unidos, y todo el tiempo en CNN salía, de la búsqueda en Texas, de este serial killer, que en ese momento, era el número uno, en 1988, era el número uno, entre los más buscados del FBI, lo llamaban, de railroad killer, porque en su modus operandi, mataba cerca de estaciones de tren, entraba y salía, de los Estados Unidos, usando los trenes de carga, el número dos en la lista del FBI, en ese momento, era Osama Bin Laden, entonces, me acuerdo que se quedó en mi inconsciente, la forma en que funciona la ficción, es bastante extraña, yo no jamás pensé, que iba a escribir una historia, sobre este personaje, pero sí era algo que me rondaba, yo estaba muy conectado, con mi llegada a los Estados Unidos, cada rato ponían en CNN, la foto de este asesino, y además, con toda esta insinuación, como de la amenaza, a la clase media, del inmigrante, que cruza la frontera, sin papeles, y que es un asesino, te puede matar, entraba también en la psiquis, en toda la historia de la inmigración, de Estados Unidos, como está, casi como el antimodelo, con todo el miedo, y todos los debates que han habido, en los últimos años, sobre la inmigración, pensé que, era un personaje, que tenía mucha fuerza, que también condensaba ciertos temas, que me interesaban en ese momento, entonces de pronto, esas historias se fueron juntando, la historia de un asesino, la historia de un asesino serial, la historia de un pintor, y la historia de un estudiante, que quiere ser dibujante de cómics, que quiere tratar de enlazar, estas dos historias, lo que me costó más, fue que al comienzo, como en, justamente tenía estos modelos de historias, de que, vemos tantas películas, en la que todas las historias, así muy, con una tensión hollywoodiense, todas al final, estas historias que se van cruzando, terminan condensándose en una sola, y al final descubrimos, que el asesino, termina siendo el, no sé, el tío del dibujante, y yo quería, me di cuenta que este modelo, no terminaba de cuajar, primero quise escribir todo en el tiempo, en la época contemporánea, casi por, para ser sincero, casi por flojera, o sea, por comodidad, es la comodidad del que, yo todo lo que he escrito, lo he escrito en tiempo presente, y decía, ambientar este personaje, este mexicano, en los años 30, me va a costar investigar, investigar más, entonces mi primera salida, fue simplemente, quedarme con lo más familiar, que era tratar de, traerlo este personaje, al tiempo, al pintor, que murió en los años 60, al tiempo presente, al asesino, que era de los años 80, 90, también trasladarlo al tiempo presente, pero luego había algo que no funcionaba, y era que después del 11 de septiembre del 2011, se endurecieron los controles en las fronteras, y mi asesino entraba y salía muy fácilmente a los Estados Unidos, sé que hay algunos, sé que hay gente que todavía puede entrar y salir muy fácilmente, pero no me terminaba de ser verosímil, tenía que mantenerlo antes del 11 de septiembre, y así fue que decidí que cada uno debía mantenerse en su época histórica, son tres momentos distintos, lo cual me planteaba otro tipo de problemas, que era que las tres historias no terminaban de cruzarse, y claro, quise forzar ese cruce, porque decía, esto es una novela, no son tres novelas, no son tres historias distintas, esto es una sola novela, y al final, digamos, siento, al final, no sé si son solamente justificaciones que uno se da al escribir, pero sentí que había una conexión más simbólica entre los personajes, entre los temas que tocaban estos personajes, que estas tres historias dialogaban entre sí, aunque no necesariamente terminen cruzándose así en materia de trama, en materia de trama son tres historias que, no sé si algún día haga un experimento y las publique por separado, pero en materia de trama no es que se terminan encadenando estas historias, se mantienen cierta independencia, pero los temas se conectan, por darles un ejemplo, el ejemplo más básico, que es la conexión a través de los símbolos, y el asesino utilizaba el tren para entrar y salir de los Estados Unidos, y en el imaginario del pintor de Martín Ramírez, el tren era fundamental, porque fue casi como la despedida de México, y la entrada a los Estados Unidos fue a través del tren, y ahí en su mente que él vivía ensimismado, tenía mucho de autista, una y otra vez se puso a dibujar trenes y túneles, que de alguna forma le remitían a ese país que había dejado atrás, como había llegado a los Estados Unidos. Entonces poco a poco se fue armando esta novela, que en principio se llamaba Innombrable, porque Jesús cuando le hicieron exámenes psiquiátricos en la cárcel en Texas, él decía que oía voces, y lo único que él estaba haciendo era seguir este diálogo con una persona que él decía que era el Innombrable, y él decía que él era mitad humano y mitad ángel, estaba simplemente cumpliendo los deseos del Innombrable, casi como una especie de un dios negativo, un dios demoníaco. Pero después la novela simplemente evolucionó, pensé que Norte tenía Innombrable, no terminaba de agarrar a los tres personajes, solamente agarraba al personaje del asesino, y creo que Norte es un símbolo muy fuerte, porque en la literatura latinoamericana se ha trabajado mucho el símbolo del sur, si solamente pensamos en los cuentos de Borges, y pensamos cuando nos identificamos en Latinoamérica, el sur también existe, en nuestra geografía el sur somos, somos del sur, pero en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido un desplazamiento muy fuerte hacia el norte, desde un lado a partir de la migración hacia el norte, el hecho de que todos tenemos, todos en Latinoamérica tienen amigos o parientes o conocidos en los Estados Unidos, y hay raíces, hay vínculos muy fuertes ya entre Estados Unidos y Latinoamérica, y por otro lado, el polo tan fuerte de atracción migratoria que ha sido los Estados Unidos para nosotros en los últimos años, me hace pensar que el símbolo del norte es algo que debería ser trabajado más, hay una película que se llama precisamente el norte, pero ya no somos, creo que Latinoamérica no es solamente el sur, y ustedes que viven acá, yo creo que me entienden a qué me refiero, ya no somos solamente el sur, somos más bien ese vaivén entre el sur y el norte, creo que nos definimos a partir de esta nuestra doble identidad a medio camino entre el norte y el sur, sobre todo los que estamos aquí mucho tiempo y hemos echado raíces en los Estados Unidos. Eso en cuanto a la génesis, la historia de la novela, en cuanto a un proyecto más general, desde la anterior novela, Los vivos y los muertos, me ha interesado explorar el tema de la violencia en los Estados Unidos, es algo que no solamente me llama la atención, sino me toca muy de cerca, no porque yo haya sufrido violencia en persona, pero sí, digamos, por ejemplo, en la anterior novela que tenía que ver con una historia de adolescente, según High School, sí he tenido, tengo un hijo de 13 años, y me ha pasado que, por ejemplo, me han llamado del colegio para decirme que todo el colegio, todo el middle school estaba en lockdown, porque un chiquito había llevado un rifle al colegio. Muchas veces vemos los grandes titulares de la violencia en los Estados Unidos, pero hay otra cosa más insidiosa, que son estos detalles más, quizás menores, a los que ya ni siquiera salen en los titulares acerca de la violencia en los Estados Unidos, la novela quería trabajar, o sea, yo quería explorar esta violencia en diferentes perspectivas, en la anterior novela era la violencia en adolescente, la violencia juvenil, y esta novela tenía que ver con la violencia y la conexión con la frontera, y el tercer proyecto, que es la novela que acabo de terminar, que ha evolucionado a otra cosa, es una novela que tiene que ver con las, no sé, todas las aventuras imperiales de los Estados Unidos post-11 de septiembre, una novela de guerra, que es la novela que acabo de terminar y que se llama Iris, aunque al final se ha ido transformando en otra cosa y ahí ya no se menciona Estados Unidos, no se menciona, no es una novela que dialoga con la ciencia ficción, entonces no hay conexiones tan, o sea, yo creo que es muy obvio cuando escribo en esta novela a qué me refiero, pero no es una novela realista como, digamos, lo es Norte. ¿Tienen alguna pregunta sobre? Sí. Sí. Tal vez tenga la suerte de que me respondas porque es una pregunta recurrente que tengo para los escritores jóvenes como tú, con talento, con publicaciones y mi pregunta viene de hace tiempo a raíz de una presentación que Eduardo Jalfón de Guatemala hizo en la Feria del Libro hace un par de años donde cuenta la historia de su abuelo que estuvo en un campo de concentración en uno de sus libros, en uno de sus cuentos y todos tienen un denominador común a pesar que viven en diferentes sitios, en fin, que son de diferentes países y qué sé yo, todos ustedes tienen un denominador común. Tienen la obsesión casi de tratar de contar sus historias a través del realismo y este Junot Díaz dijo algo sobre la fiesta del Chivo que a mí un poco me llamó mucho la atención porque está tratando de contestar esta pregunta y unos días dijo en una entrevista hace poco que el gran error de Vargas Llosa al momento de escribir la fiesta del Chivo fue que trató de hacerlo a través del realismo y una historia tan atroz como la ocurrida en Santo Domingo y Trujillo y toda esta historia no se puede contar a través del realismo o sea, es imposible y justo tú mencionas ahora que tú en tu personaje norte que es un asesino en serie que debe ser una cosa realmente atroz un psicópata yo no pude poner esto porque no es realista tengo que o sea, hoy en día uno de mis problemas fue que traerlo a esta época a tus personajes era no ser realista yo me vi con este problema porque post 11 de septiembre uno no puede entrar y salir todos los días de Estados Unidos como Pedro en su casa entonces mi pregunta va ahí ¿por qué los jóvenes como tú con talento que escriben que publican que ganan premios como Santiago Roncayolo y en fin tienen esa obsesión por contar historias a través del realismo? ¿por qué? bueno, yo creo que el a ver, por ejemplo cuando pienso en García Márquez nos olvidamos de que lo que él hace es también realismo mágico ¿no? hacemos incidencia en el mágico pero nos olvidamos de la parte realista y García Márquez decía ¿cuál era el truco para que crean sus mentiras? decía que necesita tener que sus mentiras tengan muchísima precisión decía que si el párroco levita cuando está dando misa ha sido porque antes de levitar ha tomado una taza de chocolate y porque aparte cuando levita dice levita 70 centímetros dice esos detalles realistas son los que permiten que uno se crea más las mentiras de García Márquez o que se puedan sostener durante tantas páginas estas tremendas historias yo creo que digamos es muy difícil escapar en eso te doy la razón es muy difícil escapar al código central del realismo en la literatura no de una forma u otra te estás haciendo alusión a algo que ha ocurrido o cosas con las que te relacionas la pregunta más bien yo creo que el desafío sería qué tipo de realismo tienes que trabajar para en el cual digamos qué tipo de realismo sirve para la historia que estás contando y ahí creo que es para mí es fundamental para mí es fundamental trabajar los géneros populares creo que con géneros populares digo por un lado la novela negra y por otro lado la ciencia ficción y por otro lado cada vez más los cómics son formas de realismo pero que tienen sus propios códigos muchas veces los escritores entre comillas serios desdeñan los géneros populares justamente porque son muy populares porque son muy comerciales pero creo que nos pueden servir de mucho a la hora de escribir ciertas historias hay un punto en que por ejemplo en la última novela esta que estaba escribiendo sobre las aventuras imperiales de Estados Unidos un punto en que yo quería hablar de lo que pasaba en Irak y quería hablar de lo que pasaba en Afganistán pero eran paisajes demasiado lejanos uno del otro y no los terminaba yo de dominar como no había hecho yo la investigación para ver si entonces dije para hacer más cómodo esto para mí en ese caso dije voy a juntar estos dos lugares los voy a convertir en un solo lugar en una región que en mi novela se llama Iris en mi novela se llama Iris y ya lo voy a posar a otro código que es el de la ciencia ficción que también es una forma de realismo no creo que sea escapista digamos no solamente sino que está para mí es una novela que está dialogando con la situación política del presente es una novela que también tiene que ver con armas químicas puedo decirte algo pero está entra en un código que es quizás más para mí me permite trabajar mejor ciertos temas así que creo que la pregunta la respuesta que yo te daría es que no es fácil escaparse del realismo simplemente hay que tratar el desafío ahí la parte más difícil creo que es creo que yo no estoy de acuerdo con un con el realismo más tradicional en la representación sino ver cómo podrías tú dialogar con el realismo para yo antes por ejemplo hace 15 años te hubiera dicho yo estoy en contra del realismo mágico pero ahora siento que hay algunas historias que solamente se pueden cortar a partir del realismo mágico y como escritor necesitas tener la mayor cantidad posible de registros posibles para que si te aparece un tema dices esto se lo trabaja a partir del realismo mágico esto se lo trabaja a partir de la ciencia ficción o qué sé yo porque me parece todos sabemos que la realidad muchas veces es inverosímil como dijiste muy bien que sí que había gente que a pesar de de todas las restricciones de posteriores al 2011 entraba y salía con la misma facilidad anterior pero pero ese es el punto que la realidad tiene que ser verosímil digo inverosímil puede ser inverosímil pero la la novela la ficción sí tiene que ser verosímil entonces pues también porque me parece que ese es un buen punto que hay que tener en cuenta porque no se puede contar algo que que a lo mejor a la mayor parte de la gente no le parezca creíble o sea que sí bueno para mí la conclusión al final todo se convierte se ha convertido en un problema técnico en el sentido en el sentido de que creo que todo todo se puede hacer creer a la gente pero depende de no depende de tu depende de tu de tu talento y de tu capacidad para manejar ciertos registros o sea no todos son Borges no todos son no hay las cosas que cuenta Borges en sus cuentos o sea de laberintos y en bibliotecas infinitas y paredes que una pared en un cuento que leí hace poco a Benjakan el boharí muerto en su laberinto un edificio que que es circular pero es tan grande que ni siquiera puedes ver el círculo y el círculo es simplemente una línea recta y es un juego con el infinito es claro dice literatura literatura fantástica pero yo leo eso y me la creo y hay otras veces que puede ser una cosa mucho más fácil de creer realista total y no me funciona porque se está trabajando quizás con de una manera muy muy convencional cuando tú escribes historias que te vienen las ideas iniciales y dices bueno tengo el tema tengo los personajes en el momento que tú inicias hacer trabajo tú vislumbras el final o es una aventura que tú no sabes a dónde va a llegar es una aventura lo que sí sé que a diferencia de un cuento para escribir una novela lo que sí digo es que necesito tener ideas como para las primeras 50 páginas y mi superstición es que digo si es que hay algo interesante en esas 50 páginas me van a dar pie para escribir 50 más y así sucesivamente pero no me cuesta terminar de ver la historia de principio a fin por ejemplo en la novela esta que acabo de terminar está dividida en cinco partes son cinco historias como si fueran cinco novelas cortas de 80 páginas yo comencé con una historia simple era después de ver una película me fascinó la historia de este desactivador de bombas pero no solamente las escenas de tensión sino cuando él volvía a su casa o en el supermercado en Estados Unidos y estaba totalmente perdido la historia de un soldado que está tan afectado por la guerra que ya no sabe qué hacer sin ella entonces pensé en la historia de un soldado al que le explota una bomba así comienza el primer capítulo le explota una bomba y se queda con el trauma de que luego de que esté en el hospital tiene que volver al frente pero simple llanamente tiene miedo es un diríamos en Heart Crane está en la novela el red badge of courage tiene miedo es un cobarde digamos en la definición de la masculinidad tiene que mostrar su valor aunque en el fondo tiene miedo y preferiría escaparse y desertar del ejército esa era la única historia que yo tenía para para escribir esta esta novela pero luego me puse a pensar en digamos Iris era este lugar en este lugar en Iris vive una gente que son los que están siendo colonizados digamos los irisinos y luego dije pero a esta gente le tengo que dar una historia le tengo que dar una mitología le tengo que dar leyendas y ahí me puse a leer cosas de la historia de las de las minas en Bolivia me dice ah este es un lugar donde hay muchas minas y porque hay minas por eso está este ejército colonizador están explotando las minas y en Bolivia hay una tradición que siempre me fascinó que es la historia del tío en la tradición del tío en las minas en las minas de Oruro de Potosí ha habido un sincretismo tan fuerte que cuando llegaron los españoles los 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 indígenas comenzaron a creer en el dios de los cristianos en el dios católico pero no dejaron atrás no dejaron de creer en la 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 pachamama digamos en la en sus en la en la madre tierra en su en su mitología en las minas cuando los cuando entraban a la tierra tenían que pedirle permiso a la tierra porque la estaban violando para entrar a las minas para explotarlas entonces lo que hicieron en su división de labores fue que en la en la luz estaba regía dios el dios católico y ahí adentro básicamente vivía el demonio y había que pedirle permiso para entrar entonces comenzaron a rezarle a un personaje que llamaban el tío que es una estatua en todas las minas de Bolivia hay una estatua de un ser que tiene así cuernos que es que a la que hay que darle ofrendarle hay que traerle alcohol o dinamita o o cigarrillos sí alcohol alcohol de quemar 99 o 100% de puro para pedirle permiso para entrar entonces hay muchísimas tradiciones en torno a este personaje que para ellos es un dios aunque de afuera es un demonio y se han llegado a cosas como ahora por ejemplo en carnaval la procesión del carnaval comienza en las minas la diablada que es el baile más importante de esa zona todos se visten de diablos y el baile termina en la catedral en la iglesia católica digamos y entran los mineros vestidos de diablos a ofrendarle su baile a la virgen maría digamos entonces pensé en un lugar comencé a inventar de pronto la novela se convirtió para mí en una novela que dialogaba con ciertas tradiciones bolivianas había comenzado con esto que tenía que ver con un soldado norteamericano en Afganistán o en Irak y comencé a pensar en que tenía que crear estos entonces poco a poco la novela se convirtió en otra cosa creo que te da una respuesta muy larga pero entonces el desafío ahí es hacer cómo hacer que esta historia de tradiciones y leyendas de las minas en Bolivia se ensamble con esta historia de guerra de soldados que tiene que ver con Afganistán e Irak y aventuras imperiales entonces por eso al final no se nombra ni Bolivia ni Afganistán ni Irak ni Estados Unidos ni siquiera 11 de septiembre ni nada y se convierte todo en otra en otra cosa para que parezca digamos que tenga su propia su propia su propia lógica siguiendo y en ese proceso cuando te encuentras tú con tu soldado en un lado una historia que casi y luego los indios y de repente dice tengo que empatarla ¿qué hago? ¿ese proceso es solitario o tú como lo haces tú solito en tu cabeza con tu tiempo o conversas con otra gente que te dice ayúdame a pegar esto? tengo amigos que leen mis manuscritos y son muy malos o sea muy no se la creen fácilmente cuando comencé esta historia comenzó con un desafío porque estábamos hablando de un escritor de ciencia ficción que nos gusta mucho Philip Dick de una novela que está ambientada en Marte Martian Time Sleep y entonces un amigo me dijo tienes que escribir una novela ambientada en Marte entonces cuando comencé la novela de ciencia ficción dije Iris no es un lugar en la Tierra es otro planeta que se llama Iris y es una historia interplanetaria digamos en vez de Marte es Iris y ahí ocurren estas cosas y entonces nosotros en Itaca en esta ciudad tenemos un grupo un taller de escritura que nos reunimos cada dos semanas con varios escritores algunos relativamente conocidos que ya han publicado libros y es un taller así que nos tomamos muy en serio leemos manuscritos entonces yo presenté los primeros capítulos de la novela a ese taller y simplemente me dijeron que no se la creían en este otro planeta porque comenzaron a hacerme preguntas muy científicas que claro tienen toda la razón de si es hablando del realismo habían visto avatar ¿no? aquí en este otro planeta la gente respira de otra manera en otro planeta la órbita hace que el día no sea de 24 horas que el año no sea de 365 días entonces me hicieron muchas preguntas muy 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 precisas que hicieron que al final dijera voy a bajar iris a la tierra y me evita estos problemas técnicos entonces iris ocurre entonces sí pero pero pasa eso que necesitas tener amigos que no o sea que que no que no sean simplemente que te den la palmadita y que te digan ah que bonito todo nosotros leímos tu novela norte hace unos meses acá en books and books y justamente ahora estabas diciendo que por ejemplo esa novela que terminaste iris tiene una genealogía tiene no tú dijiste este es el génesis esto es lo que yo quería contar pero al final estoy contando otra cosa y tiene su propia vida norte es una novela que evidentemente muestra la vida de tres inmigrantes en tres situaciones diferentes en tres años muy diferentes de lo que es la inmigración y lo que y lo que eso significaba para ellos y para Estados Unidos pero nosotros encontramos además de esa lectura encontramos la lectura justamente del realismo o gracias al realismo que tú imprimes en ella que esto es una novela sobre más que nada la violencia como bien estabas diciendo antes pero que podría pasar en cualquier frontera no solamente en Estados Unidos y podría entenderse sin esa idea de la inmigración también el pintor podía haber sido la misma historia en Bolivia el asesino podría haber sido cualquiera de nuestros asesinos en Latinoamérica tan crueles en El Salvador por ejemplo por decir algo y la chica estudiante que también no hablaste casi de ella pero también sufre gran violencia tiene el aborto etcétera eso también pues es una manera de violencia que puede haber sucedido que se yo en Bogotá incluso el detective que también es un personaje que me gusta mucho y que es bien ancla dentro de ese capítulo de Jesús el detective también pudo haber sido que se yo en Canadá por ponerlo entonces para nosotros Norte trascendió ese tema de la inmigración al que además nosotros acá dentro de frontera estamos como tan acostumbrados todo el tiempo a hablar de esto y pudimos verlo como bueno esto es un retrato y así se dijo en la discusión del grupo esto es un retrato de que la vida allá afuera es fea y es fea y lo puede ser en cualquier lugar del mundo no solamente en esta frontera americana en la que vivimos no solamente aquí bueno pues si tenemos estos pistoleros que entran a las escuelas que a lo mejor eso no lo vemos sino a lo mejor en los países escandinavos y ya no se ve mucho en otras partes pero en otras partes del mundo hay gran violencia también y la vida es fea es decir tu novela tuvo una vida propia aparte de la génesis específica que quisiste contar de la inmigración ¿qué opinas tú de eso? estoy totalmente de acuerdo no bueno hay cosas que tú no controlas cuando publicas un libro y si el libro va a tener si el libro va a sobrevivir va a ser precisamente por las cosas que no controlas por las lecturas que si solamente tuviera una lectura yo creo que el libro se agotaría muy rápidamente una vez que publicas la novela ya no es tuya en cierta forma y lo que mejor puedes desear es que una vez que escribí un cuento de un chico que se estaba afeitando porque quería imitar a su padre estoy hablando de hace 20 años de mis primeros cuentos en mis inicios con la teoría literaria con los críticos estaba afeitando porque quería imitar a su padre pero claro como tenía 11 años simplemente comienza a cortarse y comienza a salir de sangre y él se miraba al espejo y le repetía ahí todo el rato me estoy haciendo hombre y una tía mía que era profesora de literatura leyó el cuento y me dijo ah pero es una lectura freudiana de la historia y me dijo y has pensado en esto no? yo le dije claro, claro y me apropié de esa interpretación y ahora ya me he olvidado de cuál era la intención original que era simplemente un chiquito que quería imitar porque pensaba que esa lectura enriquecía al cuento entonces creo que digamos si es que no es una lectura forzada si enriquece la historia creo que no hay forma de perderse no tienes que sentir que creo que al comienzo uno tiene el momento en que uno siente que es escritor es cuando pierde el pudor y parte del pudor tiene que ver con el sentir que ya no estás en control de tus materiales al comienzo cuando yo escribía de escenas de violencia por ejemplo yo sentía muchas veces incluso dejaba de escribir eso porque alguien me yo sentía que van a van a pensar que yo soy así ¿no? que yo soy muy violento que yo soy muy racista o que yo soy y me costaba desligarme de los personajes pero luego me he dado cuenta que más bien es el momento en que sientes que eres escritor es cuando ya te puedes desligar de esa historia y más bien sentir que ya respetar que el libro tenga vida propia y luego ves que hay varios libros tuyos y hay algunos que tienen más vida propia que otros pero es parte de la historia simplemente hay cuentos o novelas que conectan más con la gente al final el libro va a depender de esas lecturas ahora Norte que es lo que personalmente aunque no parece que fue una historia personal si conectaba para mí con una historia de desarraigo y tenía que ver con que ya son 25 años que me fui de mi país y si bien digamos he construido aquí un hogar tengo hijos y digamos estoy muy feliz y no tengo ninguna urgencia por volver igual pienso en aquellas cosas que he perdido y parte digamos de la reflexión o la historia de Norte tenía que ver con tratar de captar ese otro lado más esa desolación que existe cuando te vas a otro lugar y pierdes esta tu comunidad original de afectos yo la llamo así comunidad de afectos digamos cuando yo vuelvo a Bolivia me encuentro con mis amigos de la infancia están allá mis padres están mis hermanos entonces hay algo ahí muy protector y muy envolvente que me hace preguntar por qué diablos me fui pero poco después mi pensamiento que se muerde la cola el siguiente pensamiento es que bien que bien que me fui entonces la novela quería captar el lado más del por qué me fui del desarraigo del extravío que puedes tener en una sociedad quizás mucho más grande un país mucho más grande que por eso es mucho más difícil crear un espacio de afectos como el que dejaste en tu país entonces como tú dices esa historia va más allá de los Estados Unidos es muy contemporáneo porque el fenómeno de la inmigración cada vez son más cada vez es más normal que la gente que nace en un lugar termine viviendo o muriendo en otro lugar sobre lo del desarraigo porque a ver yo soy colombiana y creo que voy a ser colombiana hasta que me muera y si me muriera y pudiera tener la opción de volver a escoger la nacionalidad yo diría que colombiana pero sin embargo me siento ya profundamente parte de este país y me costó trabajo infinito entenderlo y y y quererlo y formar parte pero ya después eso que estabas diciendo cuando regreso a a mi a mi país que voy con frecuencia y todo y maravilloso pero no creo que después de un de cierto tiempo que uno ya ha vivido y se ha integrado y conoce bien cómo es la idiosincrasia no creo que que ya me sentiría cómoda volviendo a vivir en mi país no creo no me me parece que que uno va cambiando va cambiando mucho y y cada vez tiene en ciertas cosas menos en común con 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 su gente y con la con la tierra no sé eso es lo que me parece no sé al final que uno sueña algún día con venir aquí y y abrirse camino y lo que sea y progresar en el sentido de que es otra cultura y y mantener la mente abierta y cuando logras eso ya no quieres volver a tu tierra no sé no si es yo creo que es un fenómeno muy muy normal del del yo estoy allá y extraño los estados unidos y estoy acá y extraño extraño bolivia y me he dado cuenta que no se trata de definirse por uno o por otro sino que lo que me define precisamente es esa esa oscilación entre entre ambos lugares pensabas que la literatura de los inmigrantes acá en eeuu tenía espacio siempre y cuando fuera escrita en inglés que pensas de la literatura escrita en español por los inmigrantes acá qué es lo que pasa me refiero a que cuando se habla de literatura latina en los estados unidos generalmente se asocia literatura latina con literatura escrita en inglés si tú ves digamos el canon de la escritura latina en los estados unidos son todos escritores que escriben en inglés muchas veces porque simplemente es que es así no han habido muchas digamos ciudades como Nueva York o Chicago o Los Ángeles si bien tienen digamos o Miami han tenido a veces en sus ciudades como lugares donde se podían publicar en español en revistas pequeñas pero poco a poco llegas a cierta edad que tienes que definir y ves que las opciones para publicar si escribes en inglés son masivas mientras que en español no hay muchas opciones entonces eso hace que algunos por elección propia unos por elección porque si querían escribir en inglés han escrito en inglés y otros que pudiendo haber escrito en español han optado por el inglés porque había porque faltaba infraestructura no sé si esto para cambiar esto se tardan a veces generaciones de que se necesita también bueno hay cada vez más digamos cada vez más fuerte la presencia de lo del español en los Estados Unidos y eso quizás permita ya está permitiendo el surgimiento de algunas editoriales están editoriales grandes como Alfaguara pero otras editoriales pequeñas como Suburbano acá o Sudakia en Nueva York ahí está el editor de Suburbano Pedro entonces eso es lo que va a permitir que surjan más escritores que escriben en español en los Estados Unidos y esa es una parte del problema que haya más y más escritores que escriben en español en los Estados Unidos el siguiente problema es mucho más complicado creo es que tiene que por ejemplo Estados Unidos por un lado es impresionante la diversidad de su literatura si ven en cuanto a escritores de la inmigración hay escritores Asian American digamos o latino hay una gran diversidad pero la entrada al canon pasa por el inglés entonces esa batalla es mucho más difícil de pelearla el del English only quizás Miami es un lugar anómalo porque es un lugar bilingüe digamos por cantidad pero en otros lugares es mucho más es mucho más difícil entonces me pregunto qué va a pasar si digamos hay escritores que estén escribiendo en español pero que por escribir en español no accedan al al mainstream digamos a eso me refería yo encuentro que Miami tiene una una propiedad muy particular que es que la gente que viene a Miami no se asimila sigue viviendo como no como en sus países pero como que son de sus países no se asimilan como en Nueva York por ejemplo todas las nacionalidades que han llegado a Nueva York en sus casas sí pueden seguir siendo italianos o pueden seguir siendo peruanos o ecuatorianos o lo que sea pero cuando están fuera son todos neoyorquinos y en Miami no pasa eso y en Miami tampoco existe una conciencia cultural que nos envuelva a todos sino está la conciencia cultural de los colombianos o de los peruanos o de los cubanos que en este caso es la más fuerte entonces en Miami sí existe gente como yo por ejemplo que puede disfrutar leer y aprender de un libro en español sin embargo en Nueva York puede existir una muchacha que vino a la misma edad que vine yo a los 16 años y que al asimilarse no conservó el idioma de la mejor manera y por lo tanto puede identificarse con una literatura inmigrante sin embargo no puede leerla en otro idioma que no sea inglés y por eso es que yo creo que cuando hablamos de literatura latina o no es yo no creo que sea un problema por ejemplo que no pueda ser escrita en otro idioma porque creo que el problema del inmigrante seamos de donde seamos no el problema sino la situación del inmigrante de vivir con un pie aquí con un pie en otro lugar de que ya no eres de tu país tampoco porque como que gracias a Dios me fui aquí porque como manejan o lo que sea ¿no? este es importante porque el inglés es el idioma que al final es lo único o una de las pocas cosas que podríamos tener en común y eso se da en ciudades como Chicago o New York o hasta California digamos donde la gente se asimila o donde el grupo de la diáspora es un poco más uniforme sin embargo aquí en Miami somos de tantas partes y de tantos lugares que especialmente la comunidad hispana llámese sudamericana o caribeña o lo que fuera nos cuesta mucho trabajo relacionarnos entre nosotros y yo creo que eso también es ha sido bueno se ha convertido ya en un problema en un problema político y en fin ¿no? pero de cualquier manera esa es mi opinión sobre sobre Miami como tal y por eso es que Miami es diferente por eso es que es anómalo y diferente a otras ciudades como Nueva York o Chicago gracias una más la última ¿sí? la última porque si no no te escucha la gente volviendo al a lo que había hablado de que a veces es mejor quedarse allá de donde somos o venir a este país en la página 74 de su libro usted habla de la familia feliz y es una alusión al tren es donde Martín él vino a construir el tren él trabajaba como en el tren ¿no? y es muy bonito lo que usted escribe dice no sé imaginar que no era él ni otros mexicanos los que eran expulsados de su país y debían buscarse la vida en el norte ganarse unos pesos para que sus familias pudieran vivir dignamente enfrentarse a la noche solos sin sus mujeres sin sus hijos lejos bien lejos extrañando imaginar que los gringos de familias felices eran los expulsados de su país los que iban rumbo al sur en busca de trabajo y comida para sus mujeres y sus hijos porque claro las familias felices no eran tan felices faltaba todo las deudas se los comían pobres sí eso era los mexicanos se quedaban en México los güeros cruzaban la frontera no sería mejor así y lo más importante para mí usted escribe dice oh no sería incluso mejor que nadie se fuera a ningún lugar dolía tanto irse uno debía quedarse en la casa donde había nacido en la calle donde había nacido en el rancho donde había nacido en el pueblo donde había nacido en la región donde había nacido en el país donde había nacido donde había nacido pienso que es muy importante y todos lo llevamos en el corazón a pesar de que tenemos la gran oportunidad en este país de ser bilingües y biculturales eso no debe valer más que nada después de eso creo que es un buen momento para terminar muchísimas gracias muchas gracias gracias a ti gracias a ustedes gracias a ustedes también y bueno obviamente tenemos el libro ahí que nos encantaría que apoyaran al autor comprándolos para que tengamos más eventos como estos los va a estar firmando y bueno tenemos muchísimos eventos como estos todas las noches tenemos los calendarios ahí si no nos han dado su correo por favor dénoslos para que se enteren de todas las actividades gracias